Desaparecer Si busco en el diccionario el término desaparecer, encuentro lo siguiente. Desaparecer Dejar de estar a la vista o en un lugar. Dejar de existir. Dicho de una persona o de algo pasar a estar en un lugar que se desconoce. No es posible hablar de desaparecer sin hacer alguna referencia a un tiempo, a un lugar, al lenguaje, sus nombres o a la memoria. Espacios que me gusta transitar para establecer conexiones, empleando recuerdos, imágenes, palabras u objetos que encuentro y tomo prestado. Cuando pienso en Medina Zahara, Córdoba la Vieja o en cualquier otro yacimiento, pienso en una latencia bajo tierra. Una tierra que hace suya el que la va habitando. Piedras, raíces y bulbos que de manera orgánica afloran para decirnos que no desaparecieron. Que la tierra que los cubre y que algún día me cubrirá a mí también, es leve y es fértil. Gracias. 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 Gracias.